¡No! ¡Primesa Kenny! ¿Qué estás haciendo? Uf, como pega, ¿no? A ver, poción de fuerza. Ahí estamos. Y a rebajar armadura, eso así. ¡Madre mía, qué cantidad de armadura! Vale, poción de vida para este señor. Vamos a ir a lo grande, no nos vamos a jugar. ¡No me voy a ir a lo grande! 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 ¡Los golpe con el zombi de vomit! ¡Ah! ¡No me voy a ir a lo grande! ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Pero, ¡pues un hombro de patas! ¡Pues, ¡pues, pues, pues! ¡La muerte viene para ti, Dragonborn! ¡Pues, mejor pregues por un milagro! ¡Oh, ¡hombro de patas! ¡Ha, ha, ha! ¡Pues, pibola princesa! ¿No sabes que tienes una destrucción de caos? ¡Hombro de patas! ¡¿Cómo puede esto ser?! ¡Listamos juntos contra la oscuridad! ¡Bueno, esa energía de caos me hace un poco perder! ¡Pues, pibola princesa! ¡Pues, pibola princesa! ¡Estás tan feliz! ¡Pues, pibola princesa! ¡Ahí está muerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Habaste a Ginny! ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh, no, no, no! ¡Es eso! ¡Un ja ja! ¡A istamos con el tumbablo vomita! ¡Bien para que déme! ¡Habaste de morir yo! ¡Lo maté antes! ¡Lo maté de nuevo! ¡Déjala, Princesa Kinyi! ¡Lo maté antes de que no se vea el botón! ¡No se vea el botón! ¡A mi exilio, no se vea el bombón! ¡No se vea el bombón! ¿Atacar de nuevo? ¿Por qué? Porque lo he matado antes, claro, entonces, ¿no? ¡Use el ataque de la rama, princesa guinea! ¡Tienes que hacer mejor que eso! ¡Sol arrucule! Vale, 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 vamos bien. ¡Hacen a ese viejo malo, princesa! Vamos a hacerle sangrado. Me la voy a jugar. Sí, esta es una pelea bastante buena. ¿Losados? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Mucho mejor! Por favor... Y ahora tú mueres. ¡No, no es el suficiente! ¡Sí, bebáte tu glu, princesa Kinney! ¡Estás invencible! ¡Baba, nací zombi, ¿no? ¡Oh, no, no lo has hecho! ¡Ahí está! ¡Princesa Kinney todavía tiene muchos trucos sobre sus zapatos de pibes! ¡Esto es mi gran perfumbre! ¡Aaah! ¡Habé la pierna! ¡Bienes que seguirme sin mí! ¡Vamos, Kinkus! ¡No! ¡De poder, no! ¡De lo otro! ¡De fuerza! ¡Vámonos! ¡Me encanta lo de los nazis! ¡De verdad! ¡Es que me encanta! ¡Aquí, Princesa Ginny! Tienes que tener una piel profunda en mi lugar de trabajo. ¡Vamos, Kinkus! ¡Vamos, Kinkus! ¡Vamos, Kinkus! ¡Para qué! ¡Era la verdadera estrela en toda la vida! ¡Para qué! ¡Es un hombre muy rico! ¡No, no! ¡Para qué! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! Eso es, no, mira, está casi muerta Uff, como pega el cabrón No puedo hacer nada, pero igual está para morir Da igual, ahora va a revivir De fijo Morir se le va cansando, sí, sí, sí Porque ahora tienen que hacer todo su movimiento especial ¡Y no se ha fallado! ¡Dale a estos barbines un sabor de su propia medicina, princesa Kniep! ¡Listo! ¡Lo siento! ¡Listo! 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 Eso es maravilloso de la Por ejemplo, una amiga de... Sto... Sto... Stoneberry... No hablaba mucho, pero, maldito, lo que le... Llegué, lo que le he molado. Tengo un gran marido. Lo que le dio a... Lo que le dio... Una amiga de Stoneberry, que también era tu madre... ¡Wow! ¡Qué interesante, audiencia! ¡Guau! ¡Qué tan excelente objetivo! ¡Una tu ataca de la rama, Princesa Guiney! ¡Mierda! ¡Que falle! ¡Uf! ¡Que horror! ¡Madre mía! ¡Vaya pelea más épica! ¿No? Espérate, espérate. Opción de fuerza. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, genial, genial! Y nos da magia. Bien, 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 bien. ¡Muy buena! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Dónde vas con las ratas de princesa Kenny, Samuel? ¡Eso es! ¡Eso es Stan Marshwalker, hermano de los lujos y los badgers! ¡Uff! ¡Ble a caer a mi ropa! ¡Eso es! ¡Eso es para morir! ¡Una la cadena de azúcar! ¡Una la cadena de azúcar de azúcar! ¡Eso es! ¡Vamos a morir! Ella no queda muerta, no podemos luchar. ¡Los dos nos hemos peleado! ¡No hay un camino! ¡Hay un camino! ¡Tenemos que romper el codo del señor! ¿Qué? Carmen, no puedes romper a mí. ¿Qué otra opción tenemos, cabrón? El rey del rey, ¿te recuerdas mucho? Te hice suerte a una fecha de que nunca se le rompe a nadie. Ahora te pregunto a la fecha de que rompe esa fecha. Es nuestra única oportunidad. ¡Vamos a la princesa de la princesa de la princesa! ¡Hazlo! Ahora, princesa de la princesa de la princesa de la princesa! ¿Qué es la zona de la garganta? La chica que conocemos como princesa de la princesa está muerta. La princesa de la princesa está muerta. ¡Es tan hermosa! ¡Lol! 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 ¡Que bueno es este juego, Dios mío! ¡Estamos curados! ¡Eso es mejor ahora, padre! ¡Lo es cierto, padre! El dragón debe haber fernado en las bolsas de una princesa. ¡Porque si! ¡Impresionante! ¿Están seguros de esto? No hay otra manera. Nos llevó a nuestro amigo a la maldición y casi nos mató. Entonces, ¿quién queremos jugar ahora? ¡Ahora! ¿Qué es los cazadores de dinosaurios? O los faros y las mamas. ¡Vamos a la maldición! ¿Quieres jugar después, hermano? ¡Maldito, chicos! Voy a casa. ¡Qué maldición! 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 Me dañado ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! Lo que están haciendo. ¡Caben que estés en el mercado por un poco ab gospel! Chico y chicas, os dejo aquí a gilipollas, a Douchebag. Que bueno, como ya hemos terminado de jugar... Creo que va siendo hora... De despedirse... Siendo un niño normal, ¿verdad? Con una espada, eso no me lo puedo quitar. ¡Adiós! ¡Adiós!